Hola, seguimos pensando y trabajando en nuestros empresarios digitales. Por eso en esta oportunidad estamos abriendo una convocatoria conjunta con el Ministerio de Comercio y el PTP para lograr transformación digital productiva. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos acercar a nuestros emprendedores a lo que la industria está necesitando, a la demanda. Por esa razón estamos hoy buscando a muchos, fundamentalmente que quieran trabajar en metalmecánica en Santander y en turismo y salud en el Atlántico. Esta es una convocatoria que tiene una bolsa de más de 600 millones de pesos. No duden en consultar esta página y esta cuenta de Twitter para que tengamos la posibilidad de responderle sus dudas. Desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos de corazón.